La ganadería regenerativa es un modelo que se está expandiendo en Colombia y que se fundamenta en producir de manera amigable con el ambiente. Los proyectos con propósito cárnico generan lo que se denomina carne regenerativa. Ese es el objetivo de producción de este predio en el municipio de Tolú, departamento de Sucre. Las Carolinas está dividido en dos secciones. La primera sección, la parte delantera, está destinada netamente a la cría. Manejamos una manada de 412 animales en estos momentos, en donde encontramos vacas paridas, vacas preñadas, vacas vacías, nubillas de levante y claramente los toros. Acá hacemos todo por monta natural. Tenemos de esa parte principal un lote resentino, como lo llamamos acá, que son todas las vacas que están próximas a parto o recién paridas. En el predio se maneja el ciclo completo desde la cría hasta la ceba y finalización. Todos los animales son producidos en la misma finca. A la ceba, los animales destetos entran desde los 10 meses de edad. La ceba la dividimos en dos. Tenemos un lote de despuntes, que son todos esos animales que nos superan 380, 390, que salen como a comer buenos. Lo llamamos nosotros acá, que entran a comer despuntes y más atrás viene la manada haciendo como el repaso. Entonces la finca está dividida alrededor, digamos, normalmente en cuatro lotes. El despunte es un número aproximado de 40. La manada de machos está alrededor de los 240, 250 más o menos. La manada de hembras, que son 400, un promedio de 400 siempre se ha mantenido. Y el resentino que se trabaja alrededor de los 35 animales, 40 animales. En esta producción de carne regenerativa se trabaja con braman comercial blanco y rojo. La manada principal con ganancias de peso de 390 gramos al día y el lote de despunte, 850 gramos al día. Esto gracias a una amplia variedad de pastos, gramíneas, leguminosas y arbences, que por medio de la regeneración diversifican la oferta forrajera para los animales. Una diferencia que nosotros tenemos y que de pronto lo hace como más llamativo, es el tema de la inversión. Nosotros aquí tratamos de que sea una carne limpia, libre de trazas de antibióticos. Respetamos mucho el tema de tratamientos. No utilizamos hormonas, no utilizamos catalizadores hormonales ni nada de eso. Por eso de pronto la producción se va un poco más extendida a lo que normalmente conocemos. Mucha gente o muchos predios dicen que sacan animales brahman, claro, netamente, hablando de la raza, en menos tiempo. Pero es porque le suministran cierto tipo de medicamentos, hacen, digamos, desparasitaciones muy programadas para que estos animales de pronto expresen un poco más. Nosotros lo hacemos muy al natural. Al ser ganadería de trópico bajo, los animales están más propensos al tábano, a la mosca y a la garrapata. La diversidad de árboles, plantas y arbustos les ayuda a disminuir la incidencia de estos insectos. El tema de la garrapata lo hemos reducido mucho con las rotaciones, porque estamos, digamos, rompiendo ese ciclo de ella. No le damos el tiempo de que ella suba y baje nuevamente a expresar, a evolucionar. Entonces, toda la rotación, al no tener todos esos animales en tanto tiempo en un sector, rompemos ese ciclo de la garrapata. Con el lote siempre va una parvada, digamoslo así, de aves, rotando con ellos que nos benefician mucho para el tema de mosca y tamas. Los animales que finalizan el ciclo productivo salen de 39 a 40 meses de edad, pesando más de 500 kilos. Es de mucha mejor calidad, sí, es exactamente eso, carne regenerativa, lo que en verdad vendría siendo carne regenerativa y orgánica. Cero químicos, cero hormonas, todo al natural. La ganadería regenerativa busca la conservación de la flora y fauna, la recuperación de los ecosistemas y los suelos, pero al mismo tiempo también producir y entregar al consumidor final un producto orgánico y con alto valor nutricional. ¡Gracias!